Pues, bueno, me presento. Antes de pasar al tema, yo soy Jorge Tomás y soy gerente de contenidos y marketing para la región de Latinoamérica. Y, pues, hoy voy a estarles dando una pequeña introducción a nuestra nueva plataforma, a nuestro nuevo conjunto de aplicaciones, Soho Marketing Plus. Entonces, vamos a ver un poquito la agenda rápidamente. Primero vamos a hablar sobre el estado del marketing en 2021, cuál es el contexto donde Soho Marketing Plus surge, de dónde viene. Luego vamos a presentar un poquito sobre la herramienta como tal. Vamos a ver las aplicaciones que incluye y algunas de sus funciones principales para después pasar con mis compañeros que ya se las mostrarán en acción. Bueno, entonces, hablemos un poquito sobre el estado del marketing en 2021 y cuáles han sido las condiciones de los últimos 10, 12 años que han empezado a migrar la forma en la que se solía hacer marketing antes, ¿no? Y para hablar de esto, pues, hablemos un poquito sobre la transformación del modelo de agencia. Disculpen. ¿A qué me refiero con el modelo de agencia? Bueno, el modelo de agencia es un modelo que fue muy prominente durante muchísimos años, durante más de 50 años, desde los 50, en el que se pensaba o se piensa que para crear grandes ideas y para crear gran marketing es necesaria una agencia especializada, ya sean agencias de publicidad, agencias de marketing o de planeación estratégica, que puedan contactar medios y, pues, darnos como el mejor nivel de presencia para nuestra marca, ¿no? Y mientras que es verdad que durante la época de los medios tradicionales como impresos, como televisión, espectaculares, las agencias de marketing eran de gran, gran ayuda para esto, ¿por qué? Porque nos ahorraban el hecho de tener que hacerlo nosotros, pues, la realidad es que con el advenimiento de la publicidad digital y del marketing digital, pues, este modelo se está transformando y está migrando. Vamos a ver un poquito sobre, un poquito de números sobre esto, ¿no? Primero, quiero mostrarles estos pequeños datos, la duración promedio de la relación entre cliente y agencia ha decaído de 8 años en 1984, cuando teníamos el pináculo del modelo de agencia, a menos de 3 años. Esto es menos de la mitad, ¿no? Las empresas ya no están creando alianzas tan sólidas con sus agencias como solían hacerlo y esto habla mucho de la falta de adaptación que están teniendo las agencias, ¿no? Por otro lado, tenemos que 57% de las empresas multinacionales han mudado sus actividades de publicidad y marketing a departamentos internos y esta situación ha sido agravada por la pandemia que golpeó el mundo durante 2020, ¿no? Bueno, quiero comentarles rápidamente, contarles sobre un ejemplo de una empresa que tal vez hayan escuchado de ella, Apple. Apple durante décadas tuvo una relación muy cercana con una agencia de publicidad llamada Chiat Day, una de las agencias grandes que están en Nueva York sobre Madison Avenue, que es como el gran centro de la publicidad. Y, bueno, Apple y Chiat Day en conjunto fueron los que sacaron aquel famoso anuncio de 1984, cuando anunciaron Macintosh, ¿no? Su primera computadora de escritorio que competía con todos los sistemas Windows. Steve Jobs tenía una relación muy cercana con el director creativo que llevó ese comercial. Entonces, pues, podemos ver que era una relación extremadamente sólida y extremadamente fuerte. Y durante años, Chiat Day fue la agencia de, bueno, y sigue siendo actualmente la agencia de publicidad de Apple. Pero, ¿qué empieza a pasar? Hace unos años, en 2014, 2015, Apple funda, empieza a contratar gente de Madison Avenue, gente especialista de agencias de publicidad y marketing, y funda una agencia interna, y entonces pasa 80% de sus operaciones de marketing a sus propios departamentos internos. Y esto tuvo un impacto gigantesco en Chiat Day, ahora llamada Terán TVWA, las iniciales de sus fundadores, que fue una fusión de empresas de un grupo llamado Omnicom, que es un grupo a nivel mundial de agencias de publicidad. Este, tuvo un impacto muy grande en esta agencia, al nivel de que tuvieron que cortar 14% de su personal únicamente por perder la cuenta de Apple. Entonces, estamos viendo que esta es una tendencia que no está sucediendo solamente con Apple, ¿no? Amazon sigue la misma tendencia. Nosotros mismos, el propio Soho, nosotros no usamos agencias de publicidad. Todo lo creamos internamente. Microsoft, Google, toda la gran mayoría de empresas actuales, están empezando a migrar hacia un modelo interno de marketing interno, ¿no? Lo podemos ver en este tercer dato que les dejo. El in-housing es la tendencia más significativa que afecta a las agencias hoy en día. Y de acuerdo a la Asociación Nacional de Publicistas de Estados Unidos, 4 de cada 5 expertos en marketing hoy trabajan en una agencia interna, contra 50% que lo hace en 2014. Entonces, no estoy diciendo que el modelo de agencias esté muriendo completamente, o que vaya a desaparecer, pero sí hay una tendencia bastante importante que tenemos que considerar y que nosotros, como empresas, tenemos que ver y adaptarnos al mismo, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando? ¿Y qué es lo que está provocando este cambio, no? ¿Qué es lo que está provocando esta migración? Bueno, ¿por qué está cambiando el modelo? El modelo de agencias, en primer lugar, es extremadamente costoso, ¿no? Todo lo que yo les acabo de decir aplica para empresas como Apple, como Amazon, como Microsoft. Pero si nos bajamos un poquito a empresas pequeñas y medianas, podemos ver que el modelo de agencias ya lleva bastante tiempo que ni siquiera era viable. ¿Por qué? Porque es muy, muy, muy caro para mi empresa. Y entonces, si combinábamos esta idea de que solo las agencias de publicidad y de marketing pueden generar buen marketing, y con el hecho de que son muy costosas, si yo, como empresa pequeña o mediana, no puedo costearlas, pues entonces podría generar la mala interpretación de que tal vez yo no estoy al nivel de poder hacer un buen marketing, lo cual es completamente falso. Por otro lado, otro elemento que tenemos es que el marketing se mudó al ambiente digital. Hoy en día, digo, anteriormente en los medios tradicionales, pues sí, una agencia de marketing era necesaria. ¿Por qué? Porque me podía gestionar sus acuerdos con la televisión, me podía gestionar sus acuerdos con radio, con empresas espectaculares, con impresos y demás, y pues me ahorraba a mí ese trabajo. Pero hoy en día, que ya todo mundo está en el medio digital, por ejemplo, digamos, yo antes necesitaba espacios en televisión durante eventos deportivos. Hoy muchos de nosotros ya vemos eventos deportivos directamente en streaming, ¿no? O antes yo compraba periódicos, hoy leo directamente en sus publicaciones en línea. Entonces, se ha vuelto muchísimo más fácil acceder a esos espacios. ¿Por qué? Porque ya solo está un correo electrónico de distancia. Yo como empresa ya no necesito hacer toda la gestión que se necesitaba antes, hacer todos los tratos y demás. Ya está muy, muy cerca un clic de distancia. Entonces, también podemos ver que es más fácil y efectivo generar el material de forma interna. Si ya no es tan complicado hacer marketing, pues ya no necesito triangular toda mi actividad creativa y de planeación estratégica para difundirme. Es muchísimo más fácil yo tener a gente que esté entrenada y dedicada completamente a mi marca durante todo el tiempo, a triangular los esfuerzos con una agencia que siempre va a ser un poco más tardado, ¿no? Y, finalmente, tenemos recursos y herramientas autogestivas que han aumentado mucho. ¿Y esto qué significa? Bueno, ya no necesitamos, ya las agencias ya no son las dueñas de los secretos del marketing y la publicidad, ¿no? Yo hoy puedo entrar a Google o a Facebook, que son uno de los principales medios de difusión de hoy en día, y ellos me están dando toda la información que yo necesito para poderme anunciar y poder optimizar mi comunicación dentro de sus plataformas. Entonces, volvemos a lo mismo. Suele ser más fácil y mucho más barato simplemente contratar a alguien que esté dedicado a estar al tanto de estos recursos y al tanto de cómo mejorar en estas plataformas a tener que estar triangulando con una agencia externa, ¿no? Entonces, pues, podemos ver que el modelo va cambiando por todas estas razones y muchas otras. Entonces, ya sabemos que no necesitamos una agencia para hacer el marketing, el marketing en nuestra empresa y, pues, sabemos que teniendo la gente adecuada es un gran primer paso dentro de nuestra empresa, es un gran primer paso para poder gestionar todo lo referente a nuestra comunicación y marketing, ¿no? Entonces, ¿qué más necesitamos? ¿Cuál es esa pieza faltante que nos va a permitir a nosotros gestionar toda la comunicación externa de nuestra marca? Bueno, pues, vamos a necesitar herramientas que nos permitan adaptarnos a la realidad del mercado y la organización. ¿Por qué es importante que se adapten a ambos? Por ejemplo, si yo tengo una herramienta que se adapta a la realidad del mercado, pero no de mi organización, pues, podrá ser la mejor herramienta del mundo, pero no voy a tener, a lo mejor no voy a poder costearla o a lo mejor no va a tener las suficientes funciones que yo necesito para poder llevar a cabo mis actividades de marketing, ¿no? Y, por el otro lado, si la herramienta se adapta a mi organización, pero no se adapta al mercado, pues, a pesar de que pueda costearlo, tenga todas estas funciones, pues, no voy a estar obteniendo lo mejor de esa herramienta porque, pues, simplemente no se adapta a la realidad de cómo se hace el marketing hoy en día, ¿no? Y, pues, pensando en estas dos cosas, pensando precisamente en una herramienta que se pueda adaptar tanto al mercado como a las diversas organizaciones, nuestro equipo de desarrollo creó Soho Marketing Plus, nuestro nuevo paquete de herramientas. Y ahora sí, bienvenidos a Soho Marketing Plus. Entonces, ¿soho Marketing Plus qué es? Bueno, Soho Marketing Plus no solo es nueve de nuestras aplicaciones que nuestro equipo de desarrollo agarró y puso en una bolsa, sino que hay una gran planeación y mucha, mucha, mucha dedicación detrás de este paquete de aplicaciones, detrás de esta plataforma. Y, pues, es una plataforma unificada y escalable que nos va a permitir llevar todas nuestras operaciones de marketing con facilidad, ¿no? ¿Por qué usar una plataforma de marketing? Ustedes me podrán decir, oye, Jorge, pues, es que yo ya tengo mi CRM donde tengo a todos mis contactos, ya tengo una plataforma con la que gestiono mis redes sociales, yo lo hago directamente en Facebook, tal vez, ya tengo una herramienta de mailing. ¿Por qué necesitaría mudar todo eso? O siquiera considerar usar una plataforma de marketing. Bueno, hay muchas razones, pero quiero hablarles de tres principales, ¿no? La primera es la unificación de datos. Les dejo este pequeño datito que Nucleus Research encontró hace poco en una de sus encuestas, que nos dice que 30% de las personas que trabajan en marketing dicen que tener fuentes de datos dispersas es el obstáculo más grande para obtener un análisis útil de datos de cliente. Como Tam se los mencionaba hace un rato, ¿no? En Soho creemos muchísimo en lo que es la información unificada, el modelo unificado. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi base de datos en mi CRM y mi base de datos en mi gestión de redes sociales y mi base de datos en mailing, pues, sí, yo voy a tener información muy valiosa en cada una de estas bases de datos, pero, pues, finalmente no voy a poder ver el panorama completo de lo que está sucediendo en mi empresa. Voy a tener solamente datos por todos lados que me van a dar piezas de rompecabezas, pero para poderlo ver completo voy a necesitar unificar todo ese dato. Y, pues, eso es algo que Soho Marketing Plus está diseñado para hacer. La segunda razón es un acompañamiento integral en todas las fases de sus campañas. Soho Marketing Plus está diseñado para permitirnos planificar, ejecutar y evaluar. ¿Esto qué quiere decir? Voy a poder hacer todo el trabajo previo al lanzamiento de mi campaña, voy a poder hacer todas las publicaciones y todo el trabajo y todas las activaciones que yo necesito hacer durante la ejecución. Y una vez que termine mi campaña, pues, yo voy a poder hacer una evaluación y encontrar áreas de oportunidades y qué funcionó y qué no. Y la tercera razón es las funciones pensadas en la experiencia del usuario. Soho Marketing Plus es una herramienta que tiene, está diseñada para hacer marketing multicanal, esto a lo que me refiero, vamos a poder gestionar todos los puntos de contacto que tenemos hacia afuera con nuestros clientes, vamos a poder hacer gestión de contenido, vamos a poder colaborar con nuestro equipo para poder ver que el contenido sea el más adecuado, vamos a poder hacer automatización de marketing, esto nos va a ayudar a hacer automáticos nuestros procesos y tareas rutinarias, lo cual a su vez va a liberar espacio para nuestros equipos para que puedan dedicarse a cosas más importantes, a estar enviando mails continuamente que se podrían enviar de forma automática, ¿no? Vamos a tener administración integral de campañas, todo lo que yo haga con mis campañas, tanto en línea como fuera de línea, yo voy a poder gestionarlo dentro de una misma plataforma. Y pues vamos a tener una gestión integral de marca que nos va a permitir trabajar todos los aspectos importantes de nuestro branding y de todo lo que estamos haciendo, los esfuerzos que estamos haciendo para mantenerlo. Entonces, con estas tres razones en mente, veamos ahora sí qué aplicaciones incluye y qué es lo que hace diferente a Soho Marketing Plus. Bueno, primero, Soho Marketing Plus incluye nueve de nuestras herramientas que van a cubrir diversas áreas de sus operaciones de marketing. Tenemos organización de eventos virtuales y presenciales. Tenemos organización de webinars, marketing por correo electrónico y mailing masivo, automatización de procesos de marketing, manejo de redes sociales, levantamiento de encuestas, monitoreo y optimización de sitios web, almacenamiento de documentos y analítica avanzada, ¿no? Digo, esto se ve así, estas son todas las aplicaciones que contiene, pero a mí me gusta un poco mostrarlas como por qué fase de sus operaciones de marketing van a estar ayudando, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, gestión de campañas, ¿no? Tenemos estas tres herramientas, Soho Backstage, Soho Social y Campaigns, que nos van a ayudar a organizar y llevar a cabo todas nuestras campañas, ya sea por medio de correo electrónico, redes sociales o por medio de eventos, ya sea virtuales o presenciales. Entonces, pues, también nos van a permitir monitoreo, analítica, que vamos a ver un poquito más adelante, y, pues, tener toda una visión de lo que estamos haciendo. Por otro lado, tenemos automatización y optimización, que esto va a ser un poquito como la parte de backend de mis operaciones de marketing. Soho Patients, que nos va a permitir ver cómo está desempeñándose mi sitio web y optimizarlo a partir de lo que yo veo, ¿no? Nos va a dar información muy, muy valiosa sobre cómo los usuarios están interactuando con mis sitios web y Marketing Automation, antes Marketing Hub, que nos va a ayudar a optimizar todos nuestros procesos de marketing entre todas las campañas, ya sea dentro de mis sitios web, ya sea por mensajes de texto, ya sea por correo electrónico, redes sociales, nos va a permitir automatizar todo eso y generar viajes personalizados a la experiencia de nuestros clientes. Vamos a tener también la parte de inteligencia de datos con Soho Analytics. Esta aplicación, una de nuestras aplicaciones más poderosas, pues, es la que nos va a ayudar precisamente a unificar toda nuestra información y a tener todas las fuentes de datos directamente en nuestra propia plataforma, ¿no? Y, bueno, además vamos a tener nuestras herramientas operativas, las herramientas que nos van a poder llevar a nuestro día a día, nos van a ayudar a llevar nuestro día a día, con WorkDraft para almacenamiento de archivos, Survey para lanzamiento de encuestas y Webinar para organización de seminarios en línea, ¿no? Ahora, podemos ver que todo esto va a crear una experiencia holística para nuestros equipos de marketing, ¿no? Nos va a dar todo lo que necesitamos para llevar nuestras operaciones de marketing y ahora sí les comentaba, ¿no? Que no solo es un conjunto de aplicaciones, sino que, además, tenemos funciones específicas diseñadas para hacer su vida más fácil. ¿Por qué? Pues, porque en Soho somos fervientes creyentes de que sus aplicaciones deberían de estar trabajando para usted y no viceversa. Entonces, vamos a ver primero que tenemos una plataforma unificada. Todo lo que yo voy a hacer en Marketing Plus lo voy a hacer dentro de una sola pestaña, dentro de una sola plataforma, donde voy a tener mi Brand Studio. Ahorita les voy a hablar un poquito más sobre esa función. Y voy a tener todas mis aplicaciones directamente accesibles ahí, sin tener que estar saltando de un lado a otro, sino ya tenerlo todo ahí ordenado. Por otro lado, voy a tener lo que les mencionaba, Brand Studio. A mí esta personalmente es una función que me gusta muchísimo de Marketing Plus. ¿Por qué? Porque viene a ser como un centro de comando para nuestras actividades de marketing. Yo aquí voy a poder gestionar mis marcas y mis proyectos y voy a poder ver claramente todo lo que estoy haciendo sobre ellas dentro de las otras aplicaciones. Entonces, voy a tener marketing por proyecto, como les comentaba, dentro de Brand Studio. Ahorita mi compañero Alan se los mostrará más a fondo. Yo en el marketing por proyecto, esta función me va a permitir delimitar cuándo quiero lanzar mis campañas, cuándo quiero terminarlas. Puedo delimitar todas las acciones que voy a estar tomando y voy a poder ver todas las acciones que he tomado. Si pueden ver aquí del lado derecho, pues tenemos todas las acciones que hemos tomado para nuestras campañas. Voy a tener gestión por marcas. Si yo soy una empresa que tiene diversos productos o que necesita gestionar mi marca con diferentes cuentas, pues voy a poder crear una marca adicional, lo cual me va a permitir tener equipos separados, trabajando en marcas separadas, pero todo dentro de la misma plataforma. Y a mí como director o administrador de la plataforma, me va a permitir una vista de todo lo que están haciendo mis equipos dentro de una sola plataforma, sin tener que estar saltando entre cuentas o entre diferentes herramientas, ¿no? Y, pues, bueno, además de esto, tenemos otras funciones como son activos de marca o brand assets que nos van a permitir tener todos los archivos necesarios para llevar a cabo mis actividades de marketing, como son logos, como son guías de estilo de branding, como son, no sé, visuales clave. Me van a permitir tenerlas todas dentro de un solo lugar para que todo mi equipo pueda simplemente acceder a brand assets y descargar lo que necesiten para hacer su trabajo, ¿no? Voy a tener acceso y roles por marca y aplicación, lo que me va a permitir, pues, tener bien controlado quién accede a qué marca, quién accede a qué aplicaciones. Y, por ejemplo, digamos, si yo tengo un community manager que solo necesita tener acceso a social para publicar y comentar, pues yo voy a poder controlar ese acceso para que, pues, solo pueda tener acceso a esa aplicación y no se mete en nada más de lo que está sucediendo en el resto de mis aplicaciones. Voy a tener mi base de datos unificada, como se los comentaba, la gran ventaja de tener todos los datos integrados para tener una visión general y completa de lo que está sucediendo en una empresa y complementos para escalabilidad. Ustedes podrán ver ya cuando hablemos de eso que Soho Marketing Plus tiene un precio bastante accesible de entrada y a través de complementos ustedes pueden ir seleccionando las funciones que mejor se adapten para su empresa para irlo escalando y adaptándolo directamente a lo que ustedes necesitan. Sabemos que no todas las funciones funcionan para todas las empresas, entonces, pues, Soho Marketing Plus está diseñado para que ustedes puedan elegir cuáles sí y cuáles no y a partir de eso construyan su plataforma de marketing ideal. Y, pues, bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho este tiempo. Espero hayan encontrado informativo esta sesión. Y ahora le voy a pasar a mi compañero Alan el control de la sesión para que ahora sí les muestre cómo se ve Marketing Plus y cómo funciona. Gracias. 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 Gracias.